Ya. Good money, miss. Hoy ya trabajaremos de play on the city. Tira tus dados. Ya. El otro. Muy bien. Uy, iguales. ¿Qué es? Book store. Book store. Muy bien. Book store. Tíralos de nuevo. ¿Qué es, hija? Mobile drive. Mobile drive. Bus stop. Ajá. Stop o station. Station. ¿Esto qué es? Super margen. Ya. Y espérate, ¿y este qué es? Restaurant. Restaurant. A ver, ¿este de acá te falta? Fuerte. Gas station. Ya. ¿Este? Stop office. Stop o post office. Stop. Stop o post office. Post office. Shopping. Muy bien. ¿Este? Supermarket. Muy bien. Te falta uno. Fuerte. Shopping mall. Shopping mall. Ya. ¿Qué se dice? Thank you, miss. Thank you, miss. Peace. Peace. Gracias.